Y ahora, Los Deportes con Alfredo Sánchez. Un saludo deportivo a todos. Estamos a casi una semana para el primero de dos amistosos de Santos Laguna de la Liga MX Femenil ante las mejores futbolistas aquí en el Valle. Hoy, RGV Select realizó su primer entrenamiento de preparación para dicho amistoso organizado por Jesús Ramírez, director técnico de fútbol en la preparatoria de Aidea Toros. Tuvimos la oportunidad de hablar con Leslie Reyes, que fue convocada a participar en este amistoso con RGV Select y comentó que este es un sueño hecho realidad. Es mi equipo favorito. Mis papás son de Torreón. Estoy muy emocionada de poder jugar contra el equipo de mi corazón, que siempre va conmigo y todo.